¡Hola, hola! Yo soy Beboba y estamos en el episodio número 67 de esta colaboración Renovando Sunset Valley. Me toca el número... el episodio número 67, parque y club sobrenatural. Así que, bueno, esto es lo que yo hice. ¡Ay! No sé si me gustó tanto, no sé si hiciera exactamente lo que yo quería hacer, pero bueno, vamos a decir la verdad, porque siempre... siempre se... ¡Ay! Me encantó lo que hice y bueno, a veces no me encantó lo que hice, loco, es lo que hay y sucede, suele pasar, no pasa nada. A ver, yo les voy a ir mostrando lo que hice. Esto vendría a ser un parque y un club sobrenatural. Entonces yo hice como la zona del parque, que vendría a ser como el jardín, digamos, y bueno, y el club que vendría a ser esto, ¿no? Y sobrenatural. Así que tenemos acá un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos. Vamos a ver que sea así, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno. Ahora les voy a ir a mostrar de a poquito los pisos, pero primero les quiero mostrar el jardín. Bueno, vos tenés acá, o sea, vos llegás y bueno, tenés directamente el caminito a entrar a este lugar, ¿verdad? De este lado yo puse este, el carro... ¿Cómo se llama el taporonga? Carromatro... ¡Carromato! ¡Ahí está! Casi, casi lo decíamos bien. Carromato. Y bueno, en este lado tenemos acá cositas como... Estas hadas, yo creo, ¿no? Bueno, hay asientitos. Esto es para las brujas. El... ¿Cómo se llama? Esto también hay pista de vuelo de escoba de las brujas. Y bueno, acá puse como un laguito. A mí me gusta... Yo creo que no soy muy buena haciendo lagos, pero bueno, a veces sale bien, a veces no tan bien. Creo que este salió dentro de todo pasable. Tenemos acá también, puse un cartelito porque está ahí con el arbolito. Creo que me gustó ahí con las florcitas también, los faroles estos. Les voy a mostrar de noche, como siempre, para que vean que está todo iluminado, dentro de todo bastante iluminado. Y también hice esto, que... Que no es nada, es simplemente... Esto, ¿cómo se llamaba esta poronga? No me acuerdo. Me voy a acordar y les digo si no, les dejo ahí por ahí el nombrecito de cómo se dice... ¿Cómo se dice acá? Yo no sé cómo se llama esto. Y bueno, acá hay varios asientos, como ven ustedes, también tiene acá lucecitas, ¿no? Para que esté alumbrado esto, mierda. Y bueno, y acá hay como... Este... Pastito y demás. Bueno, acá hay algunos arbolines. Y de este lado también están las cositas estas de las abejitas. ¡Ay, qué boludo! ¿Qué es esto? Tengo una... ¡Una silla ahí en el medio de la nada! Bueno, les voy a mostrar ahora sí el lugar, porque en realidad todo esto lo que está de forma... ¿Qué tiene que ver esto de las abejas acá, no? Bueno, el coso este de las abejas es parte del pack, ¿no? Es parte de la expansión. Así que en alguna parte debería estar. No lo voy a poner adentro, imagínate. Así que bueno, quedó ahí, ¿no? Intente poner absolutamente todo del pack. No sé si me olvidé alguna de las expansiones. No sé cómo digo pack o pack de expandión. Creo que intenté poner todo. Ah, acá está también los judíos estos, también, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? No es que esté diciéndole judío o algo. Ah, son judías, no son judíos. ¡Ja, ja! ¡Es la misma mierda, loco! ¡Es la misma poronga! Vamos a entrar así. Ya estoy hablando, boludez. Vamos a entrar mejor al lugar, porque si no... Imagínate cada cosa. Estar cambiándole el nombre. Vamos a entrar ya al primer piso, porque si no, boludo, esto sería un blooper. Ah, mira, tenemos un piso abajo, en realidad. No me acordaba. Bueno, esto, acá entramos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos estas... ¿Cómo se llama? La hueso... La bonehilda. Ahí está. Está acá bonehilda. Y bueno, acá tenemos un relojito. Esto básicamente está más o menos decorado de la misma forma en todos los pisos. Pero cada piso es para alguien diferente, ¿no? Es para un sobrenatural diferente. Vamos a ir abajo, porque abajo... Bueno, abajo están los baños. Vos apenas entras y bueno, acá abajo tenés los baños. Hay una bonehilda acá también. Hay bonehilda por todos lados. Nada, estos son los baños. Quise hacer un baño verde. Como que los baños verdes son medio de hospital. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Tenemos acá el baño de los hombres. El baño de las mujeres. Acá puse un revistero. No sé. Asientos, ¿no? Porque viste a veces como que vos venís al baño y como que está ocupado, ¿no? Entonces tenés que esperar a que alguien salga para que vos entres, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es el baño. No les voy a mostrar tampoco demasiado, porque un baño es un baño. O sea, no exageremos, ¿verdad? Bueno, están estas cosas de hombres. Acá los inodoros y demás. Bueno, acá para las chicas. Es básicamente... Es lo mismo, ¿no? Básicamente lo único que cambia, como ven ustedes, es esto de los hombres. Y bueno, esto es de chicas. Esto me gustó mucho, que es la primera vez que lo hago. Ojo. Miren esto. O sea, vos puedes poner esto. Y puedes poner el coso este acá, ¿no? O sea, esto no es como un truco. O sea, vos lo puedes poner... Porque ven, no tengo el truco activado, como ven ustedes. O sea, esto lo puedes poner acá y lo bajás. Y queda como que si estuviera ahí, tenés un papel higiénico ahí, ¿no? Y este papel higiénico en específico, pareciera como de lugar público, ¿no? Porque, bueno, tenés un papel higiénico así en tu casa, ¿no? Bueno, a menos que seas muy pobre y no te... Pero bueno, en general, un papel higiénico lo tenés como el normalito, ¿no? Ese que está pegadito a la pared. Entonces, nada, esto... ¿Por qué les estoy hablando del papel higiénico? Vamos a ver la construcción. Vamos a ver el primer acá. A ver, todas las construcciones, todos los pisos, es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser como un club sobrenatural, ¿verdad? Pero el parque ya lo vimos hasta afuera. El club sobrenatural, entonces, un club... Yo lo que yo veo, un club vendría a ser como una discoteca, como un... Claro, como una disco, podría ser, o podría ser como un bar, quizás, ¿no? Entonces, para mí eso vendría a ser un club. Entonces, cada piso es de... Yo no me acuerdo este, qué piso... Si este era de los normales o de todos, yo no me acuerdo bien. Pero básicamente es así, vamos a ir viendo boludeces. No sé, son asientos, son cosas... Lo que pasa es que yo agarré y fui a colecciones. Entonces, en colecciones... ¿Dónde están las colecciones? Acá están las colecciones. En colecciones, entonces yo fui a colecciones y fui a criaturas sobrenaturales. Y bueno, acá tengo toda la mierda de criaturas sobrenaturales. Y fui sacando una y otra y otra. Yo intenté poner de todos. De este pack de... De esta expansión. Tenía que desahogarme. Bueno, entonces, bueno, fui poniendo acá cosas de más, bla, bla. Este es el bar, qué sé yo. Bueno, vamos a subir al segundo piso. Bueno, debe estar por el color. El segundo piso del color. Acá van las hadas. Ojo, eh. Las hadas, bueno, como ven, las bonehildas. Los espejitos para las hadas. Este está en todos los pisos. Está acá en el mismo lugar. Hay un cartelín. Acá además una alfombrita. Y bueno, acá tenemos para las hadas. Los pisos van cambiando. Cambia el color. Cambia la... El cómo está. Por ejemplo, el bar de abajo está de este lado. El bar de acá está de este lado. Las cosas también van cambiando un poquito. Bueno, esto es porque es de hadas. Entonces es como quizás un poquito más femenino, ¿no? Puede ser como cuadritos de este tipo. Estrellitas, bla, 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 ¿no? Globitos. Bueno, ahí están maripositas y demás. Bueno, después de todo esto es como de hadas, ¿no? Entonces es como... Yo creo que es como quizás un poquito más femenino, ¿no? No sé, yo lo veo así. No sé si hay hadas o hombres. Yo qué sé. No sé si hay hados. Pero bueno, no importa. Este vendría a ser acá el bar, ¿verdad? Y bueno, acá tenés esto para entrar, ¿no? O sea... ¿Dónde están los platines, ves? Estas cositas son de criaturas sobrenaturales. Y bueno, hay demás cositas que también están muy buenas. Acá tenés el licor, que está muy bueno esto también. Acá hay más. Es todo ahí para que te emborraches bien emborrachado. Y bueno, acá tenés también... Para que te sientes, ¿no? Si no querés el bar, te sentás de a cuatro. Si no querés de a cuatro, te sentás de a dos. Y si no te querés sentar, venís y rompes la pista. Acá tenés la pista para bailar. Tenés un bar de estos de burbujitas, ¿no? Como que... Bueno, esto es... Ah, y también está el bichito este. El nomito este de... Bueno, es un nomito. Es un... Un muñequito, va. Ah, no, sí que... No, no, no es un nomo. Es un muñeco. Y bueno, acá está el audio, ¿no? Y bueno, y todas las demás cositas. Les voy a mostrar. Yo no sé por qué acá no hay uno de estos. Porque esto debería estar acá también. Ahí está. Ah, y acá tenés también para que te emborraches más. Porque claro, porque si no te basta con el licor, tenés acá una cerveza. A vos pedís lo que vos quieras. Acá hay de todo. Para todos los gustos. Te diría para todas las edades, pero no. Estos más 18. Les voy a mostrar que está bien iluminado también en la noche. En la parte de la pista no siempre está iluminado. Porque claro, en la pista vos vas y bailás en lo oscuro, ¿no? A lo mejor me callo. Vamos a subir al piso siguiente. Que el piso siguiente, por el color, es de los lobos. Acá están los hombres lobos. Como ven, bueno, la decoración es básicamente... Bueno, acá encontré este. Así que está muy bueno. Porque son hombres lobos. Bueno, las bonellas están por acá. Y bueno, el teléfono ahí. No sé qué por un placer. Bueno, y este es el bar, el club sobrenatural de los lobos. Ahí acaban los perritos. Acá está muy bueno el cuadro perrito de los lobos. Bueno, acá tenemos el lobito, ¿no? El mismo dibujito que pusimos acá. Bueno, está puesto acá, pero de lobos. Tenemos acá la pista. Esta ya se divide en dos pistas, ¿ves? Acá también no solamente hay para escuchar música, sino también tenés para karaoke. Y nada, el bar está de este lado. Si se acuerdan, el bar estaba de este lado, y este bar está de este otro lado. Acá tenés un almanaque de perrita. ¡No, ya me encantan los perritos! Ah, acá tenés esto, más de esto. Acá tenés como para sentarte. Tenés dos mesitas. Este, nada. Y bueno, y el bar, ¿no? Normal. Esto me gustó mucho porque esto... Porque este es un bar, como ven ustedes. Y esta es una encimera. Entonces, se va como que... Se va junto, digamos. No sé cómo se dice, ¿no? Bueno, ustedes entendieron, ¿no? Entonces, quedó muy bueno. A mi gusto, me gustó mucho. Y bueno, este se vendría a hacer el bar. Acá también hay licor. Acá, bueno, hay de todo, ¿no? Especialmente alcohol. Y nada, y bueno, y ahí están las pistas y demás. Bueno, esta es la zona... Ah, miren, miren, miren. Acá también. Acá tenemos lobitos. Ojo. Esta es la zona de los hombres lobos. Así que vamos a subir de piso. Vamos a ver quién nos toca. Las brujas. El color verde de las brujas. Acá tenemos stand para... Los standes. No sé cómo se dice. El stand para poner las escobas, ¿no? Vos subís hasta acá y bueno, dejas ahí tu escoba. Las bonehildas como siempre. Y bueno, el teléfono. Y acá un par de cuadritos de brujas. El letrerito como siempre. Y vamos a entrar al club sobrenatural de las brujas. Acá tenemos... Varitas. Todo tipo de varitas. Obviamente el muñequito de la bruja. No puede faltar. Más varitas. Acá tenemos para escuchar música. Para sentarse. Esta es la pista de baile. Es pequeña, pero no pasa nada. Acá tenemos también para las burbujas. Más música. Bueno, acá tenemos de esto. Y acá tenemos el bar. Es más o menos parecido a este, pero un poquito más chico, ¿no? El bar siempre va cambiando. Y acá tenemos nada. Estas cositas, ¿no? Hay todo tipo de cosas que hace como un estilo de referencia a las brujas, ¿no? Acá tenemos un cuadro. Bueno, y acá están más varitas y más demás. Yo creo que las varitas... Yo nunca me estoy segura si las varitas son de las asas o de las brujas. Creo que son de las brujas. Porque si las puse acá, son de las brujas. Algo que no sabía es que vos podías poner esto. Lo podías poner acá. ¿No? Porque son objetos diferentes, ¿no? Esta es una cosa y esta es otra. Y muy claro, y puedes poner ahí objetos. También acá arriba del libro, como se ve acá. Yo no sabía eso, así que lo descubrí también. Y bueno, acá hay tres stents para... Esto no sé si es alquimia, ¿no? No me acuerdo bien. Pero esto es lo que hacen las brujas, ¿no? Así que bueno, y acá, bueno, más libros y demás. Así que nada, este es el club sobrenatural de las brujas. Y vamos a subir al... Creo que ya vendría a ser el último piso, exactamente. De los vampiros. Los vampiros están en el último piso. Y bueno, acá cuadros, todo lo que debería ser de vampiros, ¿verdad? El color rojo es de los vampiros, como rojo, rosita, más rojo, digamos. Y este es el club sobrenatural de los vampiros. Acá tenemos la pista de baile, que es bastante grande. Ah, también acá tenemos, obviamente, al muñequito vampiro. El espejo este, el espejo este. El reloj, bueno, acá tenemos para sentarse. Acá, bueno, hay otro relojito. Acá para escuchar música, más asientos. Acá no hay mesas, como... Acá tampoco hay mesas, ¿no? No, acá hay asientos. No hay mesas así como estas y como estos. Hay solamente sillones. Y bueno, el bar, obviamente. Y acá, bueno, todo tipo de cositas como para que se haga un estilo de referencia a los vampiros. Bueno, acá el bar, todo eso. Esto apenas lo vi yo. Este tiene que ser de los vampiros. Porque, claro, cada bar, cada piso tiene como un toque especial y particular para ciertas criaturas sobrenaturales. Básicamente, yo no puedo hablar seriamente sin cagarme de risa, no puedo. Aunque digo algo serio, no puedo. Nada, esto me gustó mucho, estas lucecitas. Porque, obviamente, bueno, están acá con el truco. Pero esto hace referencia, digamos, como a una cruz invertida. Esto hace referencia a una cruz para abajo. No es una flecha para abajo. Entonces está bueno este pedestal. Y acá, por si quieren leer, no sé. Es como que está todo a esa criatura sobrenatural. En este caso, los vampiros a mí me gustó mucho. No sé si se dieron cuenta, pero... En todos los pisos, esta parte tiene cortinas. Esta parte no tiene cortinas. Vamos a ir viéndolo otra vez. Acá hay cortinas y acá no. Acá hay cortinas y acá no. Acá hay cortinas y acá no. No sé si se dan cuenta que las cortinas tampoco son iguales. Es como que yo en cada detallito lo estuve viendo. Y bueno, por lo que tengo... Por lo que estoy viendo, este primer piso vendría a ser como un piso como mixto. Digamos, ¿no? Como que todo el mundo puede venir y entrar acá. ¿Por qué? Porque acá habían cosas que aparecían. Por ejemplo, esto es de criaturas sobrenaturales. Estas sillas también. Esto también. Hay cosas acá que... ¿Dónde voy a poner esto? Porque esto es un cosa para sacar muñecos, ¿no? Esto es un cosa de jugar, supongo. Entonces, ¿por qué el juego lo va a tener, no sé, digamos, el hada y no el lobo? Entonces, agarré y dije, claro, vamos a hacer un piso que sea mixto. Ponemos acá todas las cosas de criaturas sobrenaturales que no pude poner en los demás pisos. Y acá queda bien, ¿viste? Y ahí cerramos con todo y no le hicimos el feo a ningún objeto. ¡Ah! Y bueno, y básicamente esto es todo. El solar, el cuadro de motivación. El solar creo que era, ¿cuánto era? Era 40 por 40 también, boludo. Me tocaron solares grandes, ¿no? Dentro de todo, ¿verdad? Esto, claro, esto es 40. Y este es... 40 por 40 es el solar. Como siempre, les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan descargarse este solar, si así lo desean. Les voy a dejar también los nombres de mis compañeros participantes de esta colaboración. Junto con sus links de sus canales para que vayan a verlos también. Y también les voy a dejar la lista de reproducción de toda esta colaboración. En esta ocasión me tocó a mí el episodio número 67. El próximo episodio que me toca a mí es el 74, que va a ser una casa suburbana. Es la primera vez que voy a hacer una casa suburbana a ver qué mierda sale y la concha de la lora. ¡Hola, casa suburbana! Es que a mí, vos me sacas a mí del estilo de... ¿Cómo se llama este estilo? El hogareño este, del marrón. Yo ya no te sé hacer nada. Pero bueno, ahí lo vamos a intentar a ver qué mierda hacemos. Este es el episodio número 67 de esta colaboración. Espero que les haya gustado este club y parque sobrenatural. O parque y club sobrenatural. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el episodio siguiente que me toca a mí, que es el 74. Así que espero que les haya gustado todo. Y nos vemos. ¡Chau chis! Gracias. Música Gracias por ver el video.